El Agradecimiento a Dios por ver que el Señor es el que nos había dado todo lo que teníamos. La vida que hubiésemos llevado de no haber entrado a la iglesia, no haber conocido a Dios, habría sido una vida con muy poco futuro, tanto a nivel personal cada uno como luego juntos, por supuesto. Entonces, eso, por agradecimiento en realidad. No fue tampoco por un ansia de ir a ningún sitio a evangelizar ni hacer nada así, sino poner nuestra vida a disposición de la iglesia por agradecimiento. Y fue la iglesia la que nos envió aquí, que no elegimos dónde irnos ni lo que queríamos hacer, sino que fue la iglesia la que nos dijo. El otro día me acordaba que cuando nos enviaron, hablando con el párroco de nuestra parroquia, nos decía que el Señor con la misión no nos va a quitar nada, sino que nos iba a regalar muchas cosas. Y al principio yo no lo entendía, porque en realidad sabía que económicamente en un principio era todo más precario, que no tenía las comodidades que íbamos a tener en España. Que, bueno, pues nos quitaba, o sea, no nos quitaba, pero no estaba ahí nuestra familia, nuestros amigos, mis seguridades, que yo veo que eso me ha costado mucho también y tantas cosas, ¿no? Y veo como es verdad esta palabra que nos daban, porque no solo el Señor nos ha regalado vivir aún con precariedad, pero vivir a veces como ricos, de verdad, con muchísimos regalos, viviendo en zonas a veces de vacaciones, que nunca hubiera, creo que en España nunca hubiéramos estado en un sitio tan impresionante, ¿no? Muchas veces, y cosas, regalos que nos ha hecho el Señor, materiales también, pero también sobre todo espirituales. El poder de verdad estar contentos y sobre todo el ver que al final la experiencia, no solo nuestra, sino de nuestros hijos, que es lo que yo veo que más valoramos, es que de verdad han visto, no hemos tenido que decirles el rollo de que sí, que Dios es tu Padre, que tal, es que lo han vivido, lo han vivido de verdad, como Dios es su Padre, que provee, que los ha cuidado, nos ha cuidado en momentos difíciles y les ha dado alegría cuando a lo mejor lo que te rodeaba no era, no sé, ¿no? Muy apetecible, no lo sé. Así que yo veo que es verdad que el Señor nos ha regalado muchísimo y estamos muy contentos y agradecidos. Me llamo Pablo, tengo 16 años, soy hijo de Pablo Nomi, la familia Misión, y no fue hasta hace como dos años que gracias a un regalo que me hizo Dios pude ver cuál era mi vocación a sacerdote y desde entonces pues puedo ver que la misión ha sido un regalo enorme de Dios, de amor y eso que solamente poder estar aquí con todos los regalos que me da cada día, poder vivir en la pobreza pero con felicidad y siempre provee, es un regalo gigante. Soy Teresa y tengo 18 años. Bueno, yo llegué a Perú cuando tenía 9 años y nada, la misión empezó en ese momento, pero la verdad es que yo no la sentí mía hasta hace unos meses porque me sentía un poco pues fuera de lugar, no entendía bien qué era lo que yo hacía aquí, ¿no? Porque veía que no estaba haciendo nada, lo que hacía era estar con mi familia y eso, pero al final eran mis padres los que un poco veían todo eso. Entonces, para mí, tuve un tiempo muy duro que fue hace unos meses cuando volví de España porque eso, no encontraba mi sitio y eso, me preguntaba pues qué hacía yo aquí, ¿no? Yo siempre había respondido pues lo que decían mis padres, que habíamos venido de familia en misión, que estaba contenta y eso, pero en realidad yo la verdad es que estaba sufriendo muchísimo. Y nada, estuve un tiempo ayudando, empecé a ayudar en el colegio Guadalupe, el colegio en el que estaba el profesor mi padre desde hacía varios años y nada, y estando allí con los niños y en el ambiente este yo de verdad pude ver que mi misión por ahora era entregarme a los niños, ¿no? Porque en ellos de verdad puedo ver a Jesús. Entonces, eso, si es lo que Dios tiene pensado para ti, pues es lo máximo, ¿no? ¿Y cómo te encuentras con Dios? Pues te lo encuentras en la gente pobre, en la gente necesitada, en tantas personas a través de las que Dios provee, en, yo qué sé, lo ves por todos sitios, ¿no? Muchas veces en la pobreza y en la miseria, ¿no? No solo económica, sino también espiritual, pues aparece el Señor. ¿Te quito la pelota? Siéntate, ¿qué te gusta? ¡Va a jugar! Nada, que llevamos a Valencia y a los valencianos en el corazón, que al final son los que sostienen esta misión, con su oración, muchas veces poniendo en comunión también sus bienes y sus cosas para que aquí se pueda desarrollar algo, porque donde estamos nosotros, por ejemplo, que yo trabajo en un colegio parroquial, es un colegio que es totalmente gratuito para la gente de aquí, que no puede pagar nada, ¿no? Muchas veces los chicos están en la calle y no están escolarizados porque sus padres no pueden pagar ni siquiera una pensión ridícula de 4 o 5 euros, ¿no? al mes. Entonces, el que sea gratuito el colegio hace que no se quede nadie fuera por dinero, ¿no? Y eso es gracias a que hay gente detrás, tanto gente aquí en Perú, pero sobre todo gente en Valencia, que apoya todo esto y que no deja de tener presente que eso, ¿no? Que para que haya cosas en la otra punta del mundo que se puedan llevar a cabo y haya gente que se pueda encontrar con Dios, hace falta que ellos desde allí, pues también puedan apoyar de alguna forma, ¿no? Ya sea con oraciones o económicamente o con sus bienes, ¿no? con lo que sea. Así que nada, eso, eso les diría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!